¡Amor! Si supieras, se aparenta cuánto te amo 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 Corresponde a mi amor ¿Por qué quieres amores de mi amor? ¿Por qué quieres amores de mi amor? Si supieras, se aparenta cuánto te amo 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 ¿Por qué quieres amores de mi amor? Porque quieres amores de mi amor ¿Por qué quieres amores de mi amor? ¿Por qué quieres amores de mi amor? Ay, ay, mi chapavita Todas las noches te suelo Y atrás, y atrás, y atrás Corresponde a mi amor ¡Gracias por ver el video!